Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a presentar, como ya lo vieron en el título, varios juegos que puse en mis manos, pero que bajo dos circunstancias quiero hacer este video, lo estoy haciendo precisamente porque quiero explicar dos de ellas. Voy a la primera y vamos a empezar con ella, voy a mostrarles todos los juegos que tengo de Playstation 4 con el simple y sencillo razón de que quiero aclarar antes de que lo haga, de que los juegos son escogidos por mi y los juegos que se suben al canal mayormente son de mi gusto, de mi agrado, en su mayoría, en su totalidad, casi nunca escojo juegos que les gusten a otras personas precisamente porque no siento que me vaya a descartar a destacar en esos juegos, así que no me lo tome mal si alguna vez ustedes me hacen un pedido y no trato de jugar a ese juego. Si no me llama la atención y no me enamoro del juego probablemente me voy a estear y no lo voy a terminar de jugar y es algo que no me gusta en cuanto a los juegos. La mayoría de los juegos que han visto últimamente han sido escogidos por mi hija de dos años, la cual pues le pongo así en la mesita varios juegos y de más bien todos los de Playstation 4 y ella dice, ah papá este, 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 y pues ya yo les pongo 10 por ejemplo, ¿no? De los que tengo, porque si tengo como 10 aproximadamente normal, sin jugar y ella escoge, no sé, de los 10 escoge uno, le quito ese uno, le vuelvo a poner otro y así sucesivamente hasta que toma tres Y de esos tres, pues ya los dejo esos tres juntos y ella escoge uno de ellos. Y esa es la forma en la cual he estado escogiendo los juegos que ustedes han estado viendo en el canal. No hay nada de misterio, no es porque lo escoja realmente el azar, lo dejo que lo escoja mi niña pequeña de dos años, así que, pues si no les gusta, pues es el gusto de ella al fin de cuentas. Pero también tengo que tomar en cuenta que estos videos, estos juegos o estos videojuegos, aunque son comprados por mi gusto, tengo que tomar en cuenta también la participación de ustedes, porque el canal lo hice precisamente pensando en mostrarle a la gente mi forma de jugar, mi forma de hacer las cosas y que pues pasen un buen rato conmigo, ¿no? Que digan, puta, quiero ver a este güey porque, porque hace algo chido, ¿no? Porque logra pasar el juego y se divierte y o a lo mejor lo hace muy serio. A mí me gusta ver las cosas serias porque siento que lo voy a hacer y lo voy a aprender como él o al menos me voy a pasar bien. Definitivamente porque se quieren burlar de mí porque lo hago tan mal como una basura, pero bueno, eso depende de cada quien y lo que haga en el juego, lo que deje de hacer dentro del juego, lo que sea dentro del juego, se queda dentro del juego. Mi forma y mi personaje son muy diferentes a los de mi vida real, así que si alguien pretende en un futuro atacar a mi persona, uy, carajo, por favor, no lo haga. Fue un mango, es que tengo cerca una mata de mango. Este, pues le pido por favor que no lo haga porque realmente mi forma de jugar lo hago para, mi forma de jugar y estos videos lo hago para que la gente que se detenga, se divierte y pase un buen momento. No lo hago con la intención de afectar a nadie ni hablar mal de nadie. Yo eso no me gusta porque precisamente aquí vengo solamente a informar, a mostrar qué es lo que yo hago, lo que me gusta y si les gusta bien y si no son libres de otros canales. Inclusive yo, si quieren que yo les receta algún canal de noticias, algún canal de videojuegos, algún canal de algo, pues ya, ¿vale? También lo puedo hacer. En la parte de abajo, antes de empezar a mostrar los juegos, les comento rápidamente. Les voy a mostrar los juegos, les voy a hablar un poquitito rápidamente del juego, cómo lo conozco, cómo me gustó, etc. Y en la parte de los comentarios voy a dejarles unos links especiales para que ustedes vean los trailers de cada uno de ellos, si les llama la atención alguno de ellos. No se los voy a dejar aquí en el video porque se me va a alargar mucho el video, se me va a hacer muy pesado y realmente lo quiero subir esta semana, que es 24 de 7 de 2019, que es cuando estoy grabando este video, de noche a las 9 de la manoche, para que usted lo vea más tardar el día 10 o el día viernes de esta misma semana. Entonces, empecemos rápidamente. Tenemos aquí, por lo pronto, tenemos como primer juego, si lo notan así, clareado es porque tengo obviamente la manta de aquí atrás, de color verde y obviamente es el fondo que me está poniendo. Entonces, como el relleno de la carátula tiene de color verde, pues obviamente por eso esa zona se ve transparente, o sea, no es que esté mal el juego, no es que esté mal el video, es que es por esa razón. El primo que tenemos es Spyro, chicos, Spyro es un juego que hace mucho tiempo en el PlayStation 1, en el PlayStation 1, donde tú eras un pequeño dragón, al menos la parte que yo recuerdo, no recuerdo exactamente si llegué a jugar los tres juegos, pero por lo menos creo que es V2, de los cuales tengo recuerdos de uno donde tú ibas salvando a diferentes dragones y a través de varios mundos tú ibas conociendo a muchos enemigos nuevos, muchos amigos nuevos, ibas aprendiendo habilidades como por ejemplo volar, tirar más fuego, rodar, golpear el suelo para que salieran con unas, se abrieran ciertas cosas o rompieras cajas, etc. Y bueno, pues básicamente más o menos eso es lo que es Spyro y pues la intención mía es que ustedes lo disfruten si es que les gustaría a la gran mayoría de escoger. Ahora, vamos con el segundo, el segundo es Uncharted 4, obviamente antes de jugar Uncharted 4 tendríamos que haber jugado Uncharted 3, que lo tengo aquí abajo, denme un segundo. Carajo, tendríamos que haber jugado el Uncharted 3, ya casi terminó la saga, se comenta, por ahí se dice el rumor, he oído en varias páginas de varios youtubers que les gustan mucho los videojuegos, así como a mí, Sassalandia es uno de ellos, siempre lo voy a decir, Sassalandia es una, que a pesar de que su nombre es como que salseado, así, de puro salseo en los juegos, y que aunque muchos lo trachamos, inclusive yo lo puedo decir también, de que es una persona que está muy encariñado con Nintendo, todos somos libres de gastarnos el dinero donde nos quedamos, y sí, sí, hay cosas que dicen que son buenas y malas, pero bueno, etc. He comentado que parece ser que van a sacar Uncharted 5, lo veo muy difícil, puede ser posible también, ¿por qué no? Pero ya sería mucho rehusar la fórmula, quizás con un nuevo personaje, una nueva leyenda, etc. Probablemente sí, y bueno, tendríamos que jugar en Uncharted 3, que sería el de este lado, para que podamos terminar, y ahora sí, la saga, las primeras tres partes del Charter, y pasarnos a Uncharted 4, si es que usted así lo decide, y les gustaría, recuerden que el link va a estar en la parte de la descripción, y obviamente voy a esperar que en los comentarios ustedes me pongan, por ejemplo, quiero Uncharted, quiero que juegues Uncharted, quiero que juegues este, no sé tal cual, o usted mismo me dé una lista de orden, y obviamente yo me voy a tomar el tiempo para checarlo esta semana, a partir del viernes, hasta el próximo viernes, para que yo decida el orden, y obviamente se los voy a publicar a sí mismo, de esta misma manera, para que ustedes sepan qué es lo próximo que vamos a traer, los próximos tres juegos que vamos a traer al canal. Vale, ahí tenemos Resident Evil Revelation, Resident Evil Revelation es un juego que salió para, si no mal recuerdo, para Nintendo DS o 3DS, algo así más o menos, en el cual tú te embarcabas, o más bien se embarcan Jill y uno de sus compañeros, junto con Chris Redfield y una compañera, se embarcan, en el caso de Jill, y sus compañeros se embarcan a un, valga, se lo dan hacia un crucero, que está completamente repleto de zombies, y van a combatir una nueva farmacéutica, que está experimentando con ciertos virus parecidos a los de Resident Evil 2, y Tarecino mal recuerdo. Entonces, van a pasar ciertas cosas, con las cuales Jill y Chris tendrán que ayudarse en algún momento, y tendrán que sobrevivir a esos eventos, obviamente sabemos que van a sobrevivir, no siempre sobreviven, por lo general, porque son los personajes principales, pero bueno, y es bastante divertido, obviamente está adaptado a PlayStation 4, quizás no tenga los mejores gráficos, pero pues ahí va más o menos al juego. Recuerden, está en la descripción el video promocional del juego, si quieren que ese juego aparezca. Ahí tenemos chicos, el Sleeping Dog, un juego que me receptó, repito y siempre lo voy a repetir, cada vez que lo hablo. El Sleeping Dog, no sé mucho del juego, pero más o menos es un GTA, por lo que he entendido. En un video anterior, donde puse toda mi lista de juegos, alguien me comentó que el Sleeping Dog, si hay ciertas partes en las que se juega, de muy pocos disparos, hay zonas de disparo, como el GTA, hay zonas de puño, que no es efectivamente, como yo lo había dicho, y me corrijo, y aquí lo voy a decir en el video, que no efectivamente nada al 100% de golpes, o de artes marciales. Así que bueno, si deciden que les guste, pues que lo ponga en los próximos juegos que juguemos, porque de aquí a diciembre, eso también tengo que decirlo, de aquí a diciembre no voy a tener un saldo bastante grande para comprar otro juego, salvo uno u otro que ya estoy esperando, ya sea el Detroit Become Human, Detroit Become Human, este, el de, perdón, se me fue el nombre, déjenme acordarme ahorita, el de Dead Stranding, que a lo mejor lo voy a comprar, espero poder tener el dinero en ese tiempo para comprarlo, y para el año que viene probablemente compramos, no para PlayStation 4, sino lo voy a comprar para PC, para que lo vean una calidad bastante muy buena, el Cyberpunk 2077, que por cierto ya los tengo apartados los dos, y esperemos que no haya ningún problema. Pero bueno, si deciden que de aquí a esta fecha, sigamos jugando, jugamos el Lippin Talk, allá voy a dejar abajo en los comentarios, el, eh, ¿cómo se llama? el video promocional, ¿vale? De ahí tenemos chicos, el Crash Team Racing, digo el, el Crash, el Crash Bandicoot, eh, de la adaptación, se ve un poquito mal, ¿vale? Porque precisamente tiene tonos verdes, recordemos que los tonos verdes, debido a la pantalla de atrás, pues no se van a ver bien, ¿vale? El Crash Bandicoot Insane Trigology, que ha sido, es una joya, o y fue una joya en su tiempo, recuerdo que en su momento jugué el Warped, que es la, la versión 3, primero empecé jugando el, el de Carros, que se me fue el nombre, Crash Bandicoot Team Racing, creo que se llama, si no me recuerdo, que no lo tengo todavía ese, empecé jugando ese, y en base a ese juego, me fui conociendo, conforme fui creciendo a mi edad, eh, creo que 11, 12 años, no recuerdo que edad tenía, más o menos aproximadamente, cuando empecé a jugar Crash Bandicoot, y empecé jugando por la Warped, que era la que te, te ibas viajando a través de las eras del tiempo, eh, de ahí jugué la 2, creo, no jugué la 1, y luego, no, me quedé a la mitad de la 1, no logré pasar la segunda isla, luego así, de ahí me fui a la 3, digo, a la 2, terminé pasar la 2, terminé a pasar la 3, porque la 3 tampoco me había pasado, y me quedé sin pasar la, la mitad de la, la mitad final de la tercera, de la tercera isla del primer juego, de Crash Bandicoot, básicamente, eh, el juego de Crash Bandicoot, trata de que, para hacerlo fácil, algo como un Mario, vas pasando por ciertos, escenario, stage, eh, vas completando esos stage, y vas avanzando en el mundo, hasta que te vas enfrentando a cierto jefe, hasta que logres terminar el último, eh, el último mundo, vale, y con eso podrás, eh, junto con Uka Uka, que es el acompañante de Crash, salvar, eh, tus islas, y a la agenda, a tu gente, vale, básicamente, más o menos, es lo que, es lo que, es Crash Bandicoot, y, pues si ustedes lo quieren, y les gusta, pues ahí abajito en los comentarios, les voy a dejar, el video promocional, con obviamente, con el nombre del juego, para que ustedes lo quieran ver, si, si lo quieren escoger, para que sean de los juegos, que juguemos más adelante, o en la próxima semana, pues ya, ahí lo van a dejar en los comentarios, y ahí tenemos, eh, el Evil Whitney chicos, el Evil Whitney, que es la parte 2 del 1, recuerden que el 1, lo mandé a buscar, inclusive hasta España, eh, me lo mandaron desde España, por eso no lo podemos ver en español, pero este si es comprado en México, en Estados Unidos, obviamente, traído a Estados Unidos, y obviamente, va a traer, eh, lenguaje totalmente doblado al español, si no mal recuerdo, y así que, si lo quieren jugar, y les gustó el Evil Whitney, de la vez pasada, a mí la verdad, me gustó muchísimo, estuvo muy bueno, no es un Resident Evil, hay cosas que, si copia mucho de Resident Evil, lo que hay muchas de ellas, pero al fin de cuentas, es una historia paralela, y me gustó mucho también, así que, si a ustedes les gusta, David Whitney, que básicamente, es un detective, que lo meten en una máquina, que no recuerdo ahorita, como se llama, el Animus, creo que se llama, y, eh, se transporta a un mundo, donde se conectan, como una especie de, de colmena, se conectan varias mentes, y crean un mundo, imaginario, que dentro de la mente, de todos ellos, y con lo cual, pueden matarse, entre ellos mismos, y tú pues, tienes que ir a resolver ese rollo, y se supone que en esta segunda parte, se supone que tu hija, te dicen que está viva, entonces tú pues, obviamente es tu hija, yo como padre, que ahora soy padre, ahora, si me dicen que mi hija, está atrapada en un lugar, yo voy a correr a buscarla, entonces, es lo que hace Sebastian, que es el, el protagonista, y pues bueno, aquí está la segunda parte, si quieren verla en el canal, solamente deben dejar, eh, sus tres, este, en orden de 1, 2, 3, poniéndoles números, obviamente, en los comentarios, que juegos les gustaría que, más, que se jugara próximamente, en el canal, vale, de ahí tenemos, el Shadow of Mordor, que es un juego que, uuuh, tiene mucho tiempo, no he jugado, ya está la segunda parte, de hecho, la he estado cazando, pero no baja de los, 900, mil pesos, entonces me he estado aguantando, la versión completa, esta es la versión completa, de Shadow of Mordor, la primera parte, de, eh, una historia alterna, del Señor de Anillo, exactamente, no sé cómo funciona, pero, lo poco mucho que sé, es que, eh, básicamente, eres un, como una especie de soldado, espero no equivocarme, y no se me enoje nadie, porque no lo he jugado, solamente estoy especulando, por lo poco, mucho, nada, que yo sé, en el cual, eh, pues tienes un alter ego, que es un, como un fantasma, el cual te ayuda a soportar, los anillos, y conforme a ello, tú vas a ir dominando, a los orcos, y vas a ir creando tu ejército, para enfrentarte, a las fuerzas del mal, o algo así, más o menos, no entiendo muy bien, cómo va el rollo, pero, básicamente, es un RPG, y, de mundo abierto, creo, me parece, está muy, muy bueno, no lo he jugado, porque, aunque es un regalo de mi hermana, no se ha dado la ocasión, así que, bueno, si deciden que les guste, y quieren que lo juegue, pues nada más, déjenlo en los comentarios, nuevamente, pondrían, repito, Shadow of Mordo, y los otros dos juegos, que les gusten, en orden, y ya con eso, yo me voy a dedicar, la próxima semana, a partir del día viernes, que yo publique este video, voy a empezar a copiar los comentarios, y voy a empezar a sacar una lista, de cuál es el juego, que más quieren que juegue, en el canal, y ahí tenemos Vampyr, Vampyr, es uno de los juegos, de Donut, si no mal recuerdo, Donut, si no mal, si, y de Donut, que es la empresa, el desarrollo de este juego, Donut, si no mal recuerdo, es el creador de Heavy Rain, y, Beyond Two Souls, que son, muy buenos narradores, de videojuegos, Vampyr, me llamó la atención, porque es uno de los pocos juegos, que, a pesar de, de ser de los vampiros, tiene una narrativa, y tiene una profundidad, bastante buena, según me han contado, no he visto nada, en internet del juego, pero, este juego, salió en el momento indicado, cuando estaba la fiebre, de Vampyr y de Mascarada, o, el mundo oscuro, que fue cancelado, uno de los juegos, que se esperaba muchísimo, hace como uno o dos años, yo lo esperaba también mucho, porque, a quien no le gusta, la fantasía, y el mundo de los vampiros, los, los muertos vivientes, los hombres lobos, las momias, los zombies, y demás, monstruos, que han existido, a lo largo de, de nuestra vida, al menos en la fantasía, y en los escritos, quien sabe, algún día podamos ver, a lo mejor algún vampiro, un hombre lobo, o a lo mejor ya existen, entre nosotros, no lo sabemos, si así creemos, que hay ovnis, hay zombies, hay extraterrestres, porque no puede haber, un hombre vampiro, un hombre lobo, no lo sabemos, así que bueno, pues este es vampiro, y si les gusta, y quisieran que yo lo jugara, es un RPG, por cierto, y la mayoría, si los juegos que yo hago, en mi canal, son RPG, pues aquí está, es una promoción más, y si les gusta, pues bueno, adelante, ya saben como, como hay que ponerlo, y por último chicos, de los juegos de Playstation 4, que me quedan por jugar, tenemos, el Sword Art Online, Hollow Realization, un juego que compré, hace mucho tiempo, y tengo la edición especial, donde vienen, Kirito y Asuna, que básicamente, es una de las historias anime, que más me gusta, Kirito es una persona, que me agrada, como eres, porque es una persona, que no busca, tan, bueno, a pesar de que es ambicioso, y busca tener, los mayores poderes, dentro del juego, donde él se encuentra, porque él vive, dentro de un mundo virtual, a pesar de que me hace cuenta, que es hacia donde va, la tecnología, de hoy en día, por ejemplo, las gafas VR, los Oculus Rift, y todos esos demás aparatos, que permiten, que tú entres a una, te los pongas en los ojos, y puedes entrar, a una realidad virtual, pues básicamente, Sword Art Online, es un juego virtual, en el cual, un chico normal, se mete, crea un avatar, va subiendo de nivel, y pues transcurren, ciertas cosas, con lo cual, él queda atrapado, con muchas otras gente, conoce muchos amigos, se vuelve el salvador, de ese juego, y van avanzando, mucho la historia, en la cual, él se va desarrollando, y los demás personajes, al final de cuentas, él logra salvar el mundo, y en cada juego, donde él introduce, siempre hay un malo, y él termina salvándolo, para hacerlo, resumidas cuentas, Hollow Realization, nos permite volver, a esta primera parte, de Sword Art Online, obviamente, están los anime, está la serie, está el manga, lo que usted quiera leer, está la novela ligera, que es la que yo he leído, también, y hay mucho, mucho contenido, sobre Sword Art Online, de ahí me queda, mostrarles chicos, nada más, en mi biblioteca de Steam, que básicamente, tengo los siguientes juegos, tenemos, tenemos el Alan Wake, tenemos el Beat Cup, el Brauhala, el Cuphead, que es un, bastante juego, bastante entretenido, el Domino, que básicamente, es este, Gladiador, si alguien ha visto, la película de Gladiador, pues básicamente, es lo mismo, chicos, también se me olvidaba, mencionar, que de Playstation 4, hace poquito, dieron también, Playstation Plus, para este mes, dieron Detroit, Become Human, que es un juego, donde vamos a poder, interpretar, el papel de unos androides, que empiezan a tener, o a desarrollar, una especie de, de mentalidad, con sentimiento, está bastante bien, porque es un juego, donde podemos tomar, decisiones, ya lo traje en su momento, la demo, la traje, cuando salió, creo que es de este año, del año pasado, cuando salió, a Playstation 4, y recientemente, también, estuve jugando con mi sobrino, que más adelante, también les voy a traer, al juego, que se llama, Horizon Chase Turbo, y es un muy buen juego, que recuerda, a uno de los juegos, más más antiguos, que también lo voy a poner, en la descripción, al lado de este, para que vean la comparativa, que se parece mucho, al de Top Gear, así que bueno chicos, vamos a continuar, con la lista, de ahí tenemos, Dungle Onsai, que es una de las series, que más me ha gustado, con la cual, me metió muchísimo, al mundo del RPG, tenemos su segunda parte, el Dungle Onsai, es un héroe, que nace de una granja, vas encontrando gente, te van pidiendo misiones, hasta que consigues llegar, a donde está, el castillo del reino, que se supone, que es el reino de Epp, y logras salvarlo, del hechicero malvado, que es un demonio, que ha viajado, a través de las dimensiones, para destruir el reino de Epp, y te vas encontrando, muchas especies, muchos animales, vas pasando, por varias zonas, nieve, pantano, lava, tecnología, castillos, etcétera, llanura, y al fin de cuentas, pues, logras salvar el mundo, es el típico juego, en el cual tú eres un héroe, eres un don nadie, y cuando vienes a ver, te vuelves un héroe, vale, lo mismo pasa en Dungle Onsai 2, solamente que aquí, ya no es la historia de una persona, ya si no es de varias, el Dungle Onsai 3, que no lo he conseguido terminar, puesto que, escogí mal mis, mis personajes, y no lo terminé, no lo tengo instalado, el Fallout, que no lo he jugado nunca, el Grid, que lo dieron gratis hace poquito, el Jotun Valhalla, que tampoco no sé más o menos cómo va, estos no los voy a poner chicos, en la lista, porque me es complicado ponerlos en una lista, de comentarios, buscar vídeos de estos juegos, pero trataré de ponerlos, y si se ve bien, pues lo haré, si no, simplemente, pues ya lo pueden ver aquí en el vídeo, escriben el nombre, y básicamente no pasaría nada más, The Man Green, que básicamente es un juego shooter, de 5 contra 5, o algo así, en el cual tienes que conquistar, cualquier cosa, básicamente es un, un Border Warfare, o un Call of Duty, pero de juguetes, vale, el Oblast, que ya lo hemos jugado, ya lo he terminado, el Overcooked, que está bastante interesante, también lo tengo para, Playstation 4, y para, 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 como se llama, y para, ay Dios, lo diré, para aquí, para computadora, si lo quiero jugar con alguien más, el Pile Day, que en el Pile Day 2, que no lo he jugado nunca, ahí está también, el Punch Club, que lo empecé jugando, en directo, y al fin de cuentas, nunca lo terminé con la gente, el Highball Chicken, que ya también ya lo vieron, el Sacred 2, que lo sigo jugando, y no lo he terminado de jugar, y el Walking Dead, que tampoco, que es una novela gráfica, que tampoco lo he terminado de jugar, ahora, por otro lado, también tenemos chicos, Lace Combat, chicos, que aunque aquí lo tengo solo en imagen, también lo tengo el juego, se ve bastante bien, también tengo, si les interesa, y quieren ver camiones, como manejo camiones, también tengo este, el American Truck Simulator, también lo tengo, por si alguien lo interesa, o si quieren algo más sencillito, también podemos jugar algo, que se llama, el Two Point, que básicamente es construir hospitales, para curar enfermedades, más o menos esto que está aquí, así que bueno chicos, estos son todos los juegos, que yo tengo, y si a ustedes, pues les gusta alguno de ellos, pues lo único que tienen que hacer, es dejarme en los comentarios, allá, en la partecita de allá abajo, decirme, primero que nada, el nombre del juego, numerado tres, por favor tres, o uno solo, el que a usted le guste, me pueda poner el nombre completo, y me va a decir, y va a poner, esta es la lista que yo quiero, así, sencillo, esta es la lista que yo quiero, el nombre del juego, o los nombres de los tres juegos, del uno al tres, para que yo sepa, qué juego es el que a usted, le interesaría, obviamente, tómese en cuenta, que voy a tomar, el juego de la mayoría, de gente que escoja, así que no se moleste, si su juego no es escogido, todos los que mencioné, todos los voy a jugar, todos, tengo el suficiente tiempo, para jugar a todos, y obviamente, para que todos lo disfruten, pero obviamente, voy a darle prioridad, a la gran mayoría de gente, que esté viendo el canal, para que todos estemos, en la misma sintonía, a disfrutar, el videojuego, o los videojuegos, que les gusten, recuerden, es, ponemos, los, decimos, estos son los juegos, que quiero, estos son los que quiero, así simple, o estos quiero, dos puntos, ponemos los tres juegos, enumerados, con sus nombres completos, o simplemente un juego, y eso sería todo, con lo cual, yo me dedicaría, a revisar los comentarios, y escogería el juego, que jugaríamos, de antemano chicos, espero les haya gustado el video, yo soy Bill, no se vayan antes, sin, suscríbete, así que, si les ha gustado el video, nos vemos la próxima, chao, de este lado, por favor, si les ha gustado el video, suscribirse, y me quieren apoyar, y les gusta, y de este otro lado, de este otro lado, les dejo un video, por si les gustaría, verlo, pues simplemente, es un video, donde muestro, todos los videojuegos, que he tenido, y de este otro lado,